Muy buenas noches a todos muchachos comenzamos esta jornada de tragedias, griterío, escándalo gotas de suelo intensa que te reclaman desde el pecho hasta la punta de la corneta y todas esas clases de cosas que esperamos ver con este juego llamado y ya vamos a echar con ella ahora a jugar espérate, tenemos batería de la linterna a este hueón le brilla el ojo en la oscuridad a ver a ver, apagir las luces uuuh, jajaja uuuh, cuidado, ya, doy do uuuh, que se merece ya, pero no tenemos radio po ay, 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 ay chau muchachos, suerte eh suerte eh, suerte uuuh uuuh jajaja a punir al tiro pa ya estarlo del crimen un cerebro, mirá vos tu vayas a este huevo pero cual es, pato, en un cerebro, explica, ven en un cerebro, tu vayas a este huevo cual es la parte que se te daña cuando eris comunista hay un lugar que que lo vayas a ver y vayas a sentir algo uuuh, pato, este es tu lugar favorito jajaja jajajaja no, nosotros no va a caer, vamos a conocer el estadio nacional acuérdense que chocamos, así que me pongo a correr, corran para atrás de una con chocada escucho a quien llorando, escucho un buen llorando acá al fondo se mueve se mueve el post es perfecto del crimen pero este es molly, boh ah, pero estoy escuchando a Bad Bunny, mirá un manito lléame para la casa hay una palanca aquí para darle un electroshock, cuidado pero falta posible, ¿no? el posible que te dije ah, cáncele esto es una batería ay ah, es alto ay eh, mi lintero no funciona jajajaja se fue, la buena se fue muchacho vamos para arriba vamos a buscar a la amiga que se le antoza a comer gente le quiero buscarla porque se nos escapó ay, 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 que pasa? tiene algo te quemo a tu casa, petardo hay una wey es en la señora es en la señora hay una señora ahí está la señora allá ah, seguro si la veo te rato a mirarla te rato a mirarla 5 segundos alóbrala ay ay procedo a correr se pican al pato se pican al pato lo que le hiciste lo quiere me veo patricio voy a poner el fusible chasco nada no se si me refería a solo me refería a compáñenme a poner el fusible ay, arriba el pato sufriendo este lo lleva la celda o no? tiene comida para darle al ratoncito porque hay que darle al ratoncito? hay que capturarlo ah, arriba hay unos platos aquí hay uno come, come tira un jamón with glass a ver, dale ya, pero no me acusí después no, te va a afundar no uno de diez deje el mio ya, primero que estás oye, que son malos Pinky mira el fusible ahí sí conchito madre mi guardia se está asustando güey es un fusible por cada ratón? ah, cuidado, cuidado ah, no el guardia, el guardia, colócalo cobarde no te colócalo ah, tu eres tonto tonto, tonto conchito madre conchito madre conchito madre conchito madre me llevan, ayuda conchito madre te ríe ella de ti pero me está disparando al lado escuchaste que se rió como patán? oye, mi ratón salió corriendo, tenía cosas que hacer oye, mi ratón salió corriendo no quería ser electrocutado conchito, conchito, conchito ¿qué pasa? no, que cae el tram permanente, ¿qué te van a hacer? a huevonado ¿qué pasa? ah hay que tener puesto nuestro compé nuestro compé yo te pidiendo ayuda parece escucho un grito de agarrador ahí arriba coma, coma, coma venga, venga aquí, aquí oye, conchito madre me robaron mi Waren ¿por qué? ¿por qué se ríe mi Waren? ah, porque están quemando Waren ahí abajo si le voy a hacer fuerza, se caen más conchito madre conchito madre conchito madre aaaaaaah conchito madre viene, viene no, se caen se caen mato a alguien aquí no va a abrir 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 se caen más y se lo almorzaron necesitamos traer fusibles dos fusibles y un Waren se puso malo está acá avanza, avanza la he podido estuñar a ver, estorbo culiado sale a la pasada está re peligro va a salir no van a coger había de nuevo panchito madre adulta, estuñela cobardes culiado dale, dale dobi estoy muy muerto dale, estoy muy muerto estoy muerto estoy muerto dale si muerto pato, vieron o no mira, mira pasemos derecho al cuarto que está en el cuarto y busqué un botiquín corre, corre, corre ahí hay un cuarto dale, dale, corre, corre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj los guardes de mierda se fueron para abajo y la hueva me persigue a mima encima ahi arriba viene el bicho voy 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 estas las chascas se queme la huevna que viene chascona escucho un raton, escucho un raton no tengo un raton mas estoy rodeado de bicho y lo tengo de linterna NOOOOO una raton wea me ato un cojo de mierda conchetumare los cojos culiaos me hicieron la encerrona de sus vidas esta tapando cojos, mira el paraíso de los cojos esta wea la teletono esta wea conchetumare que pasa se va a vigilar la raton culiaos ni siquiera les construyeron una bajada para discapacitarlos, bajan igual no importa nada son Tony Hawk un poroto, los culiaos me bajan los peldaños no importa nada esta lleno cojo wea hay un raton ahi tambien me encerraron entre dos cojos culiaos que pasa me pierdes la cebona no lo vi aca esta el raton aca esta el raton traigan un plato traigan un plato aqui 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 hermano estaba con el raton y entre dos cojos me encerraron hermano me encerraron los cojos DAS ME DEL BÁ lindo TURUELA TUR surgeries alumbren corre 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 vamos a esctar el raton por favor deschuirse Dio dejen de morirse me muero yo se tu mare Santa guepo sale mierda sale ¡Sale! ¡Sale! ¡Pero pon la chucha por qué! ¡Lo amo! Vamos a la conchato Oh, weón El ratón está Está acá, 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 acá Por aquí, por aquí, ahí Lo siento, lo siento, lo escuché Está por aquí mismo, ahí está Apuré, 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 ya, lo llevo al toque Da lo mismo en los chicos, ¿no? Ya, la tiré ¿Listo? ¡Listo! ¡Dale! Murió Easy ¡A la primera! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tiene una transformación, parece viejo, está transformándola, ¿veje? ¡Uy, la buena tiene que pasar! ¡Guau! ¡Demórame otra vez! ¡Gracias por ver el video!